Hola amigos de easiamal.com, tu web de teléfonos móviles. Hoy os voy a hablar de un nuevo producto que vamos a incluir en nuestro catálogo de easiamal.com. Os voy a hablar de un smartwatch o reloj inteligente, dado que los jugarables están ahora mismo en auge y han venido para quedarse en el mercado. El nuevo dispositivo que vamos a introducir en nuestro catálogo es el Asus ZenWatch. Un terminal con unas prestaciones bastante potentes y con un diseño que os va a sorprender muy gratamente. Os dejo un vídeo para que veáis las bondades estéticas de este Asus ZenWatch. Y no solo las cualidades estéticas de este reloj, sino también las cualidades técnicas. Ya que nos viene con un chip Qualcomm Snapdragon 400 a 1,4 GHz. Viene con 512 MB de RAM, más que suficiente para este tipo de dispositivos. Y 4 GB de memoria interna en los cuales podemos instalar cualquiera aplicación. También nos viene con un montón de fondos intercambiables. Y así poder tener un reloj distinto para cada uso que le demos. También nos viene con un IP55, con lo cual admite salpicadoras e incluso ducharte con él. No así sumergirlo debajo del agua. La pantalla tiene una resolución de 320 x 320 pulgadas. Nos trae una batería de 360 mAh, suficiente para más de un día de uso. Para la carga de batería de este reloj, Asus, al igual que otros muchos fabricantes, ha mostrado por un accesorio propietario. Así nos trae una base que es donde se conectará el puerto micro USB. En esta base pondremos nuestro reloj para cargarlo. Con 75 gramos que pesa este reloj, unido al diseño que tiene, enseguida de llevarlo puesto, ni notarás que lo llevas. Algo que se nos hace muy cómodo y útil en su uso. Este reloj trae la aplicación ZenWatch Manager, que ha incluido a los taiwaneses en su reloj. Para poder manejar las aplicaciones propias que vienen en él. Así también lo podremos usar para ver las notificaciones que nos llegan a nuestro móvil. O manejar la cámara de foto del mismo. Tendremos opción de usar el reloj para desbloquear nuestro móvil. Así como silenciar la llamada únicamente tapando el reloj con la mano. Sin duda para mí, el favorito es no solamente usarlo como disparador remoto de nuestra cámara del móvil. Sino como visor externo totalmente funcional. Si echamos algo en falta en este reloj, es que no incluyo un GPS. Pero dado que es una pantalla de 1,63 pulgadas, de poco nos serviría. Así que ya os digo, estad muy atentos a nuestra página easiamal.com Vuestra tienda, en la que muy pronto incluiremos en nuestro catálogo el Asus ZenWatch. ¿Lo quieres? Gracias. 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 Gracias.